Ante el sesgo de negatividad que se percibe en segmentos de la opinión pública, especialmente en las redes sociales, vale la pena recordar que la República Dominicana continúa y continuará. Así mismo, y es que los ciudadanos somos quienes definimos la sociedad que queremos ser y nuestras actitudes le ponen un sello distintivo al país. Víctor Bautista reflexiona en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. La República Dominicana tiene hoy una oportunidad para marcar la diferencia en la región, Para explicar esto, me remito al Índice de Democracia 2023 de The Economist Intelligence Unit, dado a conocer a principios de año. Este informe muestra que nuestro país ha subido cuatro posiciones, colocándose en el puesto 61 de 167 naciones evaluadas. Este avance es significativo, especialmente cuando lo comparamos con otros países de América Latina que han visto deterioros en sus democracias. Países como México, Ecuador, El Salvador y Bolivia, se encuentran por debajo de la República Dominicana y Desarrollo Democrático, un recordatorio de que no debemos ser tan pesimistas. Esta posición refleja que, aunque aún estemos en la categoría de democracia intermedia, el país ha avanzado y tiene un camino claro para continuar mejorando. Este avance debe motivarnos a seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Un esfuerzo que no divide, sino que une, ya que todos queremos un sistema de justicia transparente, instituciones confiables y una democracia sólida que garantice los derechos de todos. Si capitalizamos esta coyuntura para impulsar reformas que afiancen la transparencia y la confianza, lograremos proyectar a la República Dominicana como un referente en la región. Esa debe ser la idea, el objetivo. El Índice de Democracia 2023 nos presenta esta posición como un incentivo para construir una verdadera democracia cada vez más robusta, una que sea de ventaja comparativa y haga de nuestro país un destino seguro, confiable y atractivo para las inversiones y para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Hasta la próxima.